4 favores, viva la mañana, ven a celebrar la vida, viva la mañana, y aquí empieza el nuevo día, viva la mañana. Olvida de donde se viene, es como un nieve, es tierra que te dio crecer. No se olvida de donde se viene, se lleva en el agua, se defiende con el corazón. Gracias por continuar en Sintonía de BLM Revista, estamos de vuelta y siempre compartiendo incluso hasta lo que puede hacer el fin de semana con excelentes productos. Acá nos acompaña Rocío de Pintura Sur, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Qué bueno tenerte de nuevo en Viva la Mañana. Gracias, contenta de estar acá. Qué bueno, a nosotros también nos alegra. Rocío, ¿qué te parece nuestra nueva casa? Pues preciosa, la verdad que muy radiante, los colores, todo me encanta, la acomoda de todo. Eso es lo más bonito y lo más importante que también podamos tenerte acá y que nos puedas dar tu punto de vista. Pero bueno, ya nos tenemos que entrar al tema de pinturas y que nos vienes a compartir las novedades que Pintura Sur tiene para todos los guatemaltecos que siempre buscan productos de calidad, específicamente uno que nos vienes a compartir. Así es, hoy pues traigo el Pegapatch, que es un producto que no debe faltar en nuestros hogares porque a pesar de que tiene muchas cualidades, lo podemos usar también en detalles decorativos, ¿verdad? Yo traigo un ejemplo acá. Ahí estamos viendo, ¿verdad? Sí. Ese es el Pegapatch. El Pegapatch, así es. ¿Qué tenemos por allí? Cuéntanos, Rocío. Pues lo tenemos aplicado con un esténcil y aplicamos un detalle decorativo de estas mariposas sobre una teja, ¿verdad? Esta pasta es muy manejable, es bastante versátil, ¿verdad? Para utilizarla y utilicé un esténcil en donde pues logramos un detalle decorativo para nuestras paredes. En este caso, pues lo hice en un área pequeña, ¿verdad? En esta teja simbólica, pero de igual forma lo podemos hacer como detalles decorativos en nuestras paredes. Eso te iba a decir, obviamente aquí lo estamos mostrando porque es para una, precisamente una muestra pequeña, algún detalle, pero ¿en qué otras cosas podemos nosotros aplicar el producto que nos traes esta mañana? Pues está diseñado para resanes propiamente de imperfecciones que tengamos en nuestras paredes, como por ejemplo cuando a veces clavamos algún cuadro y no lo queremos cambiar de lugar y sacamos esa pequeña clavita que así es. Entonces, muy fácilmente con una espátula rellenamos estos agujeros y pues es una pasta elastomérica rezanadora, ¿verdad? Fácil de usar. Y el otro punto en el detalle decorativo lo podemos utilizar con estos diseños, ¿verdad? O sea, incluso podemos además de curar o hacer este tipo de rezanamientos, podemos utilizar distintas telas o texturas para poder utilizarlo también. Así es, así es. Y bueno, hablando de decoraciones y utilizar distintas texturas, también sabemos que hay un taller que Pintura Sur nos ofrece para hacer distintas actividades, podemos hacerlas en familia, pero cuéntanos un poco más. Así es, este taller es el próximo sábado 26 de septiembre en Sur Fraijanes, ¿verdad? Para toda nuestra gente de Fraijanes, todos nuestros clientes de Fraijanes que se puedan abocar a la tienda. Es un taller en donde pues conocemos nuestros productos y también hacemos proyectos decorativos, ¿verdad? Para que cada persona se los pueda llevar a casa. Y allí podemos llegar en familia también, ¿no? Sí. ¿O solo es para adultos o podemos llegar con niños? ¿Cómo es la actividad? Es un taller prácticamente de práctica, ¿verdad? Sí podemos llegar en familia. ¡Qué bonito! Lo podemos hacer todos juntos, ¿verdad? Esto de la pintura pues es para hacerlo en familia, los fines de semana definitivamente, ¿verdad? Y es para disfrutarlo, ¿verdad? Así es. Y usarse y jugar con todas las texturas gracias a Pintura Sur, que son productos 100% de calidad como el que le enseñamos hoy. Es una muy buena alternativa si usted tiene algunas cosas que hacer en casa, por ejemplo, como rezanamiento de esos clavitos que no nos gustan, pues bueno, esta es una muy buena opción. Y gracias a Rocío que nos viene a contar todas las maravillas de cada cosa que podemos encontrar en Pintura Sur. A ti muchas gracias. Bueno, tenemos que continuar con más ahora de Viva la Mañana y ¿a dónde nos vamos? Pintura Sur presentó Ahora nos vamos con Anitza, que sigue compartiendo cosas lindas. Así es, Crista, muchas gracias. Sigan las buenas recomendaciones. Es que dígame si no, todos los días, todos nosotros estamos expuestos a diferentes riesgos cuando salimos de casa, en el trabajo, mientras vamos circulando en algún punto importante de nuestra ciudad y de nuestro país. Y por eso no podemos dejar a la suerte a nuestros seres queridos, quienes pueden quedar sin protección en caso de que nosotros suframos algún accidente. Por eso tenemos que pensar en todo. Nos corresponde y es nuestra obligación incluso ser personas precavidas para nuestro bien y el de nuestra familia. Por eso en COFISA nos pueden asegurar para tener un seguro para cada una de nuestras necesidades. Tiene que llamar usted a los números que están apareciendo en estos momentos en pantalla y asesorarse. Cuéntele usted qué necesita, qué siente que debería de cubrir, a quienes quiere proteger en su familia, a usted también como persona individual. Porque realmente lo más preciado que tenemos es nuestra vida y la de nuestros seres queridos. Y por eso nosotros tenemos que cuidarnos y cuidar también el futuro de ellos. COFISA está siempre de nuestra mano, guiándonos, asesorándonos y ayudándonos a vivir una vida mucho más tranquila. Vamos un paso adelante con Grupo COFISA. Ahí usted tiene la dirección y el teléfono. Es indispensable tener un seguro y por eso le recomendamos a los mejores. Nos vamos con Byron que le pone un poquito de musiquita a nuestro viernes. Muchas gracias, mi querida Anitza. Y es que hoy vamos a estrenar un segmento, mi querida Lorraine, donde vamos a estar todas las semanas escuchando qué es lo que está sonando en Guatemala. Pero este quería yo hacer, como en mes patrio, estamos en septiembre, hacer una recapitulación de videos antiguos, pero de bandas o de grupos guatemaltec, nacionales. Sí, vamos a iniciar con música chapina y vamos a también a tomar en cuenta a nuestro querido maestro aquí, Selvin López. Mi querido Selvin, ¿se acuerda usted de aquel? Vamos a ir en orden, del 5 al número 1, pero vamos a ver los videos. ¿Usted se acuerda de aquella canción, maestro, la de Golpes Bajos, la de Maldito El Día? Claro que es. ¿Cómo era el coro? Dime cómo olvidar tu cara, dime cómo olvidar tu cara, dime cómo olvidar tu voz, dime cómo me sabes que todo acabó. ¿Cómo vivir? ¿Cómo soñar? ¿Cómo asistir? ¿Cómo se puede olvidar? Si cuando yo no es por tratar. Muy bien. Qué buena canción, ¿verdad? Qué buena canción. Muy buena. Esta canción de verdad fue la que puso a Golpes Bajos en la historia de la música guatemaltec, claro que sí. Y vamos a ver entonces, no, bueno, vamos a ver el video de esta canción entonces, recordemos. Dime cómo olvidar tu cara, dime cómo olvidar tu voz, dime cómo pensar que todo acabó. Dime si tú ya no recuerdas, dime si el tiempo es noición, dime si te ha renovado el corazón. Dime cómo olvidar tus besos, dime cómo olvidar tu amor, dime cómo ignorar lo que pasó. Quisiera regresar contigo, pero yo soy solo otro amigo y ya no encuentro otra razón. ¿Cómo vivir? ¿Cómo soñar? ¿Cómo? Víjate para acá, víjate para acá, bueno. ¿Cómo me quiste olvidar? Vamos por el cuarto lugar, vamos a ir con la banda favorita de Anitza, estamos hablando de Viento en Contra. Este tema que también hace muchos años nos ponía a ellos en los primeros lugares de la radio. Maestro, ¿te acuerdas que era canción, Te extraño, de Viento en Contra? Te extraño, claro que sí. Sí, la de... Muy bien, sí. Ya no me escribes más, me duele no tenerte, en mis sueños ya no estás, no, y lo que deprime más, es no saber dónde andas, no saber dónde estás. Vamos a dicha, vamos a dicha, ¿cómo dice? Y solo quiero saber, si tú también me extrañas, oh no, vamos con el video, señoras y señores. Es de mi mundo sin ti, vamos con el video. Ya no me escribes más, me duele no tenerte, en mis sueños ya no estás, no, y lo que deprime más, es no saber dónde andas. No saber dónde estás, y solo quiero saber, si tú también me extrañas, oh no, oh no. Vamos entonces con el tercer lugar, vamos a buscar la letra, porque esa sí no me la sé, vamos a ir con esta, oigan, es de Ricardo Andrade, Ricardo Andrade tenía muchas muy buenas canciones, y vamos a ir con esta, que se llama ¿Por qué la extraño tanto? ¿Listo? ¿Listo? ¿Se la sabe? Se la sabe toda. ¿Dónde estás? ¿Quién se estará debiendo el amor que ahora siento? Si la ves, y quise darle tanto, me hizo tanto daño. Ahí, Gana. ¿Quién sabe yo? Ah, no. No, entonces, ¿se pasó a otro, maestro? La verdad que me pasé de una vez al coro. Yo creo que quien la cantaba muy bien, y era este personaje muy querido por miles y miles de guatemaltecos, que lamentablemente, pues, cegaron su vida en un evento que, pues sí, dio mucho, delictivo, que dio mucho, mucho, de verdad, que hablar no solamente en Guatemala, sino en muchos países donde se le quería. ¿Por qué lo extraño tanto de Ricardo Andrade? Vamos. Se fue, y todo murió para mí, ¿por qué no le quiso decidir? ¿Por qué tuvo que ser así bien? Y sé que aunque lo pida no vendrá, que mi cabeza estallará. Entonces, con este tema, ¿por qué la extraño tanto? Y es que, de verdad, me encanta compartir la música guatemalteca con todos ustedes. Vamos con el tema número dos. A ver, ¿cuál es el número dos? Los maestros del rock en Guatemala y Centroamérica, Luz Nahual, con este tema. Que, de verdad, donde lo ponen, hacen que esa fiesta se convierta en una fiesta privada. Maestro, ¿se la salen? Fiesta privada, baila hasta que salga el sol. Fiesta privada, baila hasta que salga el sol. ¡Oh! ¡Oh! ¡Un buen coro! ¡Oh! ¡Saludos a Álvaro y a todos los saludos! ¡Oh! ¡Vamos a ver el video, entonces! Esto es Fiesta Privada, a lo show. ¡Oh! 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 Se juntaron al fin en la sala las muchachas que querían bailar. Esta noche su fiesta privada nadie las va a molestar. Es tu último año de clase Ya no tienen que volver a pensar